No puedo creer lo mal actor que soy. Él dice, sí tuve algún mal compañero. No, no les creo, si dicen que no, no les creo. Uno trabaja con sus emociones, uno es su propio instrumento, ¿no, chica? No sé qué obra estoy haciendo, cosas muy espantosas. Para mí es como de un vértigo muy tremendo. Si vivís con miedo, jorobate, ¿no? Te pido perdón por lo que pasó. Ok. Disculpas aceptadas. El tipo se fue y nos pusimos a llorar con mi amiga a las dos como diciendo, ¡guau, cómo está cambiando todo! Solita que tuvo una relación sexual arriba de un caballo. Yo los ojos de mi hijo mayor, llenos de lágrimas a los 14 años. Vieja, no te desnudes más. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Mesa Redonda, hoy con cuatro grandes actrices. Con nosotros, Soledad Silveira. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Julieta Silveira. ¿Qué tal? Ay, mirá qué modosita. Julieta Díaz. Hola, ¿cómo están? Y Julieta Ortega. ¿Cómo les va? Fue realmente una casualidad, pero es increíble que tenemos Julieta, Julieta, Julieta y vos quedaste solita. Pasada para arrancar que siempre viene bien. Bueno, la verdad que estoy muy contento de tenerlas a las cuatro. Son cuatro, como decía, muy buenas actrices. Y la idea un poco de esta mesa es hablar sobre este oficio y esta pasión que comparten. Y lo primero que les quiero preguntar o reflexionar es a partir de una frase de un actor, que es Johnny Depp, que dijo, en cada rol que interpretás tiene que haber algo tuyo, algo personal. Si no lo hay, no es actuar, es mentir. ¿Coinciden o no? Me hace acordar a una discusión que tuve un amigo a quien le se la dedico ahora, que me dice, ustedes los actores son mentirosos. Y yo me ofendí horrores. Dije, ¿cómo? ¿Mentirosos? ¿Diderot? ¿Qué está diciendo? No, y creo que no, creo que tiene que tener algo de uno. Uno trabaja con sus emociones, uno es su propio instrumento, ¿no, chicas? Digamos, uno lo que trata es de afinarlo al instrumento, desde la voz hasta corporalmente. Pero este es nuestro. Somos sentimiento puro, tratando de entrar en el otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es necesario trabajar con cosas de una. Por eso uno observa, observa, observa. Hoy yo vi tres personajes que me moriría por hacer en la calle, ¿no? Conocí tres personas que dije, uy, qué lindo componer esto. Y ponerle mi alma, ¿entendés? Pero sí, creo... O sea, hay verdad, no hay mentira en esto de interpretar a otro. Verdad, mentira, ¿viste? No sé, verdad, mentira, éxito, fracaso. ¿Qué es mentira también? A esta altura de la vida... ¿Vos no te ofendés? Yo no ofendo. Yo creo que uno está siempre hablando de uno. Le pasa a los escritores también. Me parece que si no lo pasás por vos, ¿por quién lo vas a pasar? Si es lo que más conoces. Entonces, no quiere decir que ese personaje esté transitando por todas las cosas que que vos hayas transitado, pero sí lo podés acercar lo más posible. Digamos, todos conocemos, todos y todas conocemos el dolor, el desamor, el desamparo, la alegría, el estado de enamoramiento. Y entonces, desde ahí podés acercarte lo más posible a las circunstancias de ese personaje. Pero si no lo pasás por vos, ¿por quién lo vas a pasar? ¿Por qué difícil debe ser interpretar a un personaje que está en las antípodas de lo que uno es? Le vas a encontrar algo. Pero todos somos todo. Digo, vamos reprimiendo cosas y eligiendo... Homicida. Bueno, puede pasar. No, digo, si no es negar al ser humano también. Uno vive en una sociedad y entonces no matás, pero sí podés sentir un deseo fuerte de malo. Digo, los tenemos, los malos deseos. Claro, hay que hurgar ahí. Eso es mentir. Negar el mal deseo también me parece que no es real. Sí que, bueno, uno se va acomodando y eso hace a la ética de uno y a la moral y a la convivencia y vivir en una sociedad. Pero sí te podés acercar a cosas con las cuales no convivís a diario. Pero de hecho las malas son espectaculares para interpretar porque atrás de la mala hay dolor, hay pérdida, hay un montón de cosas. A mí, por ejemplo, yo pertenezco a una generación, ¿no? También Juli, de alguna manera, ha hecho, digamos. Quiero decir, es como que, viste, cuando sos protagonista es difícil agarrar una mala. No sé, Juana Viale haciendo, ¿te acordás? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, la malparida. La malparida. La malparida. La malparida. Sí, yo me siento muy identificada con lo que dice acá Ortega porque siento que, y digo Ortega porque hay mucha Juli, en realidad me siento identificada con lo que dicen las tres, pero hay algo de lo que dice Juli que me resuena un montón en esto de que los sentimientos, bueno, es un poco lo que dicen las chicas también, son medio los mismos. La raíz de los sentimientos son los mismos. Y el aquí y ahora, que es la joya más preciada de un actor o una actriz, porque todo sucede en el aquí y ahora, ¿no? En la escena o frente a una cámara, digo, pero hay algo ahí de capturar, digamos, el aquí y ahora o lograrlo en el escenario. Sos vos, está pasando por vos. Y ese es el juego. Yo creo que hablando de la mentira y la verdad, el tema es que es una mentira que tiene que tener mucha verdad. Y para mí la verdad tiene que ver con que como los sentimientos de los actores y las actrices, en realidad las raíces son medio las mismas, creo que yo por lo menos intento utilizar ir a esas raíces para contar mi mirada, como decía también Silverberg, con respecto a este mundo, ¿no? Pero a mí el tema de la verdad en el arte es fundamental. Hay algo que siempre sucede cuando uno ve un hecho artístico que lo conmueve, es que tiene verdad. Yo recuerdo, porque además me acuerdo que en su momento yo quería hacer cine, quería hacer teatro y a lo mejor hacía un montón de novelas, ¿no? Y siempre disfruté muchísimo la novela El Culebrón. Pero digo, y había algo que había como un prejuicio con eso, ¿no? En un montón de cosas, entiendo, ¿no? Uf, si lo sabré. Si lo sabrás. Este pasó porque pasaba mucho, más marcadamente, hace... Bueno, además fueron muchos años, claro, claro. Porque la televisión era un género menor. Vos hacías mucho teatro también, ¿no? Sí, sí, yo no paré con el teatro y no, no, no. Hacías las dos cosas. Sí, las dos cosas. Pero no pude con el cine, ¿ves? Con el cine era como que, no, dije, no, no es para mí. Y debo reconocer que el teatro me apasiona. Yo no, yo creo que el teatro, esta cosa de la convivencia que tiene el teatro es lo más bello que tiene nuestro oficio porque aprendemos a ser mejores personas. Una cabeza de compañía no es por ser protagónica. Una cabeza de compañía es la que armoniza, la que junta. ¿Liderazgo? Claro, pero un liderazgo no, 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 no los egos. No, no, positivo. Hay que tener mucho cuidado con los egos en esta profesión. Yo creo que los políticos ahora nos ganan, pero tenemos que tener mucho cuidado con el ego porque es maldito, porque no nos sirve, no se encierra. Y creo que esta convivencia que tiene lo teatral y el público. Yo soy una actriz que sigo al público. No porque se rían más, voy a agregar más, entiéndanme. Pero lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Soy terrible en eso, digamos. Yo voy a decir algo que evidentemente es una pavada para ustedes porque cada vez que hablo con actores o actrices es una sensación que tiene el que no lo hace. Pero a mí me genera, la verdad que me sorprende cómo ustedes hacen teatro todos los días o de miércoles a domingo, a veces dos funciones, repitiendo. Y digo, y ustedes cuando les pregunto dicen no, no es siempre la misma función, no pasa siempre lo mismo. Yo como periodista hago programas totalmente diferentes. No repito absolutamente nada o pocas cosas. Esto de la repetición me llama la atención en ustedes porque hay un texto que es siempre el mismo. Bueno, ese es el oficio, ¿no? Tiene que ver con la profundización. Claro, claro, claro. Hay algo que tiene que ver con ir más profundo y cada vez que... Es como en la vida, en realidad. Uno también repite las rutinas, ¿no? Pero hay cosas que uno también puede comprender, pero para eso tenés que estar muy presente. Con la emoción. Es muy lindo cuando dicen, ¿viste lo que hice hoy? Sí, buenísimo, ¿no? Que cuando me dabas el vaso hiciste como un no sé qué, sin amarte. Como unos cambios que son ínfimos. Y en realidad como en la escena. Viste como agarré la taza, ¿no? No, y estuvo buenísimo, que eso quede, porque es otra cosa, no sé qué, aparte. Esa es como las pequeñas pavadas con las que te renovás, tipo así. Nos quedamos de la risa. No, es también que cae en la ficha, ¿no? De repente decís, ah, la entiendo, porque claro, en ese momento lo que estaba diciendo el texto ese es... Por ahí te pasa el mes dos de estar haciendo funciones. Sí, claro, soy de repente... O también el ánimo, ¿no? Sí, obvio que nunca sos la misma. Claro. Y a eso iba recién con la pregunta que les iba a hacer. ¿Hay más permisos si la obra es una comedia a que si es un drama? ¿O en la comedia también tiene sus tiempos? Qué discusión. Las dos máscaras, como decía... Son distintas permisos. Porque ustedes han hecho todo. Como decía, las zorrillas tienen el mismo tamaño. Sí, si son distintos permisos es buena esa. Sí, claro, claro. ¿Pero los hay? ¿A qué te referís, Juli, cuando decís eso? ¿De qué te gusta, Juli? No, no, porque me gustan los diferentes permisos de la comedia y el drama. Porque es verdad que, no sé, la comedia tiene algo muy matemático también, ¿no? Y también muy presente. Es como que el timing en la comedia es fundamental. En el drama tal vez puede haber alguna situación que, si vos sentís que el espectador entra, estás y la podés... Pero la comedia es... Te puede ser más laxo. Sí, es como una partitura la comedia. Es como cómo te lo tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí también el vínculo, el vínculo. Para mí eso es re difícil, como que siento que hay... Que en teatro, sobre todo, como que tenés que compartir un sentido del humor porque... Si no lo odias a la otra vez, te vas a decir, me causa cero gracia, tipo, esta propuesta. Y en realidad, como para que suceda, tenés que divertirte de verdad. Volvemos a la primera cosa. A la verdad. Pero sí, como que... O sea, tenés que lograr... Por supuesto, siempre, ¿no? Uno intenta sacarle agua a las piedras, digamos. Como que... No, yo soy re bien llevada, ¿viste? Como que me tiene que pasar algo re heavy para llevarme mal. Y lo busco porque si no me llevo bien o si no encuentro el encanto de mi compañera o mi compañero, no sucede. Como el... Me gustó la primera. ¿Vos qué le ibas a preguntar? No, yo le iba a preguntar cómo hace sola. Porque yo la vi sola. En un unipersonal. Ah, no. No sé cómo salía al escenario sola sin tener de quién agarrarte. Eso es buenísimo. Pero no se apoya en el otro. Polar. Eso es muy placentero porque vos te gustas a vos mismo. Pensé que me iba a aburrir un montón. Y fue lo más divertido y por eso la seguimos haciendo medio forever. Ahora, no sé, siempre me da esta duda. ¿Y si tenés un blanco con la letra? Porque cuando hay otros actores por ahí te dan un... Te zafan, pero sola. En ese unipersonal, en la fiebre, me pasó una vez en la segunda función. Ay, qué miedo. Había como un carrito de un autito chocador, abandonado, era en la escenografía. Y en un momento estoy ahí adentro y empiezo a hablar y digo, ni idea. O sea, ni idea. No sabe cómo tomar vuelo. Sí, sí. Pero, y así dije, y me fui para adentro, me metí abajo, dije como, bueno. Tipo, dale, concéntrate, no sé qué, tal, 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 tal. Y salí y retomé y lo rearmé y no se entera nadie. ¿Viste cuando te dice tu mamá? Nadie se dio cuenta vos porque sabes la obra. Pero tal cual. O sea, si uno no acusa, recibo como que... ¿A ustedes les pasó de olvidarse? Sí, obvio. Yo creo que a todo el mundo les pasó en algún momento. Y lo gracioso es verle el terror en la cara del compañero. O al revés. O me ha pasado que mi compañera se quede en blanco. Y una cosa que empieza a pasar que es muy buena a veces es que te salva el otro. O yo he salvado gente porque sabés lo que viene. Entonces le preguntás lo que no te está diciendo, por ejemplo. Por eso me parece... No puedo imaginarme salir al escenario sola. Y que la gente no se da cuenta también es verdad. Lo que pasa es que uno... Yo por eso hice poco teatro, porque... Ahora estoy más canchera porque vengo de hacer. Entonces pienso como al final no pasaba nada. Pero mis pesadillas, un mes antes de estrenar eran tipo... Salía al escenario, no sé qué obra estoy haciendo. Cosas muy espantosas. Para mí es como de un vértigo muy tremendo. Hay un momento de la vida, como yo a los 71 años, donde hay algo que ya todavía son muy chiquitas, pero que de nuestra profesión a mí me parte, me parte. Que es cuando el actor va perdiendo la memoria. Y empezás con una que se te va, con otra que... Y yo, mi madre, mi amiga, mi hermana, mi todo, la china zorrilla, un día vino a grabar una novela que hacíamos con Facundo sobre la trata de personas que fue muy importante para la sociedad. y se dejó de decir trata de blanca, ¿se acuerdan qué se decía? Vidas robadas. Vidas robadas. Y grabamos una escena que se repitió 40 veces y si bien yo lloraba en la escena, me emocionaba mucho lo que ella me decía, yo la podía repetir 80 veces porque yo lo que veía era como la china se quedaba, ¿entendés? Y entonces eso me... Y era proyectarme yo dentro de unos años. No sé, Nicholson ahora está perdido. Que no trabaja más, de hecho, ¿no? Hace mucho tiempo. Que no trabaja. Ese momento del actor, si seguimos hasta último momento y si queremos estar acá, yo lo necesito al público, no sé, para mí es como a mis compañeros, ¿no? Ese es un momento muy difícil y uno sabe que va a venir. Pero bueno, si vivís con miedo, jorobate, ¿no? Hay que enfrentarlo, es un momento que hay que enfrentarlo. Sí, es verdad. Pero que es muy duro para los actores y las actrices. Sí, es duro en la vida en general, pero particularmente en este oficio... Nosotros comemos y tenemos jubilación mínima nosotros, mi amor. Sí, lo sé. Bueno, recién cuando empezamos la charla en un momento y hablábamos de los compañeros y Juli Cielo le decía, bueno, y Julio Ortega también, que te apoyás mucho en el otro, ¿pero les pasó tener malos compañeros? Es difícil decir malos compañeros, ¿no? Porque siempre las cosas son de a dos o de a tres, ¿no? Bueno, veo... Yo sí creo en el compañerismo y sí tuve algún mal compañero. Sí, bueno. Hay gente con la que no tenés ningún tipo de onda. Cuando no tenés onda en la vida, no pasa nada, ¿viste? No, cuando lo ves también, cuando ves que no te entrega bien, cuando ves que aparece el demonio de los egos, ¿no? Igual a mí me da una dépre, como que en general el actor o actriz mal compañero es de dépre. Pero existe el egoísmo de no te doy el pie, ¿no? Pero había que ver qué definimos como mal compañero. Claro, por eso. Porque a veces... O no te dejo lucirte. No, sí. No, esas cosas que se decía antes, te hago contra escena, que ahora quedás como hasta cache, ¿no? Yo qué sé, no sé. Hacer contra escena parece como la antigüedad. Hacer contra escena es estar... Si ella está hablando y es un momento, yo estoy haciendo algo que hace que la gente me mire a mí. Que distraiga la atención de ella. Claro, pero es muy sutil. Yo de espectadora cuando lo veo, porque no puedo no darme cuenta... Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Me da un pudor. Claro. Por favor, no le da vergüenza. Y hay actores y actrices que hacen eso. Por supuesto que hay, sí, sí hay. Obviamente no demos nombres, pero sí apellidos. Después hay gente que se va muy mal trabajando, que no lo ves en el escenario, pero que después se bajan y no se hablan. Eso es rarísimo también. Eso es rarísimo. Yo no sé cómo lo hacen. Hemos todos estado en elencos en donde hay dos personas que se están detestando y después suben y no lo notan. Y han tenido que hacer parejas románticas. Pero qué profesionales. Durísimo. Re profesionales. Durísimo. Re profesionales. Sí, sí, sí. A mí se me re nota. Sí, no soporto. Como que... No, muy difícil. Yo tampoco. Y una escena... Y una escena que me acuerdo que en la escena no podía soportar al compañero que tenía. ¿Se notaba? Y yo lo noté. Como que me acordé y dije, ay, qué pesado que era. Como que hablaba muy fuerte. Y yo en la escena le decía, pará un poquito. Pará un poquito. Estoy al lado tuyo, te estoy escuchando. No hace falta que... Me acordé y dije, ay, no me lo podía comer. A mí me pasa una cosa muy fea que es que no me guste como el otro actúa y no poder soportar. Estar en la escena y pensar, no puedo creerlo, un mal actor que soy. Es dificilísimo. A partir de una mala experiencia, ¿uno rechaza un trabajo cuando ve que está ese actor o esa actriz que en el pasado no...? Si podés, sí. Si te podés dar ese lujo. ¿Esa pasado? Si te podés dar ese lujo, sí. No lo hago, por esto. Yo tengo poca gente... No, pero no lo decís. Yo también, poca gente. No, no, jamás hablaría mal. Yo tengo muy poca gente con la que no quisiera trabajar y si lo tengo que hacer, lo haría, pues un laburo. Pero la verdad que hay dos o tres, así que... Trato de evitar. Yo si me maltrataron, pero son muy buenos, es lo único que me importa. Pero si encima no me gustan mucho... Me importa más que me gusten como... No me gusta trabajar con gente que no me gusta como trabaja. Es horrible. Eso es verdad. Yo pienso que el otro te eleva o te hunde y no me siento yo tan buena como para decir si estoy yo... O sea, no, no. Lo primero que pregunto es con quién voy a estar. ¿Quiénes son los demás? No me cuentes el personaje, no me importa, después vemos con quién voy a estar. Si me gusta el grupo, siempre traté de meterme en buenos grupos. Y sí me ha pasado también de entrar a grupos y sentir que no querían que yo esté ahí. Y te lo hacían sentir, con mesa, con fuerza. Sí, sí, sí. Había un actor que estábamos en el escenario y yo en la parte de mi monólogo hacía así con el pie y me temblaba el piso a mí. Contra escena, eso es contra escena y jamás. Sí, exacto. Hay cosas en un momento de la vida también que decís, ay, qué suerte que no tengo más 25 años, ¿no? Sí, sí, sí. Como que decís, qué suerte, porque ya no me agarran para nada. Ubicás como que... También si veo que viene medio así, también llegás y te inventás un rol, ¿viste? Como, ojo, porque está todo mal. Sí, sí, sí. Digo, me haces una y está todo mal. Yo a los 25 me comía los mocos más, pero de verdad que eso, de todo con algunos tipos un poco con comentarios desubicados, yo me acuerdo que era como que tenía sentimientos y cosas de... Nunca sentí una situación de abuso, digo, pero sí que me pasaba con tipos que comentarios desubicados, a veces compañeros de buena onda, ¿viste? Pero yo no sabía qué sentir. Y yo ya de grande empecé a poner como límites, ¿no? A responder, me acuerdo que una vez un compañero, hace poco, hace muy poco, ya, digamos, con la ola, la vuelta de la ola feminista, yo tendría 40, 40 y pico, de 46 ahora, y me dijo, ay, ese escote, no sé qué, no sé qué, me hizo como un comentario y yo no sabía qué hacer porque le decía, che, qué es ubicado tu comentario, me hace sentir mal, no sé qué. Entonces, le miré la bragueta y le dije, mirá la bragueta, ¿cómo venís? Venís bien, venís mal, se quedó pálido, pero pálido. Buena manera de responder. Entonces, me miró y me dijo, le digo, disculpame, pero la verdad que tenía que devolverte, ¿viste qué feo? No, no, disculpame, es el comentario, no va, ¿viste? No sé cómo dice, pero me salió del alma, pero lo puedo hacer ahora que tengo 80 cosas hechas, a los 20 y pico, me sentía mal, como que me pasa exactamente lo que decís vos, Muli, como algo de decir, no, ya no, hay cosas que no me las voy a fumar. Más allá que decís que te pasó hace relativamente poco tiempo, me da la sensación de que esto por ahí pasaba mucho antes y mucho menos ahora. Mucho menos, es otro mundo, es otro mundo, y tiene que ver mucho lo que han hecho ellas, ¿no? como nosotras ni que hablar, nosotras abrimos la puerta y las anteriores a mí también, este, pero lo que hizo la última generación, este empoderamiento, que es una palabra nueva, esta última generación, creo que en eso ha sido, algunos lo critican los varones que dicen, bueno, ya no sabés cómo dirigirte a una mujer, y las mujeres sabemos cuando viene la buena onda y la educación, y nada, y en el trabajo se modificaron muchas cosas, yo grabé una serie hace dos años y era una escena de sexo con una mujer, con Vera Espineta, estábamos re tranquilas las dos, la habíamos ensayado en una coreografía, era re fuerte, pero era coreográfico, y la directora, que era amiga mía, que es amiga mía, era mujer, o sea, era un set divino, todas minas, y me acuerdo que vino a la Motorhome una persona de Amazon que dijo, yo soy la, como si dijera, la coach de, o sea, yo estoy acá para que las dos, quiero hacerles un par de preguntas, y las preguntas eran, yo no podía creer lo que escuchaba, ¿las dos saben lo que va a pasar? Sí, ¿las dos están de acuerdo con lo que va a pasar? Sí, ¿las dos saben que si en algún momento se sienten incómodas, la escena se para? Sí, ¿las dos entienden que en el monitor no van a haber, yo he hecho escenas de sexo y salí de la escena y había 50 monos en el monitor, o sea, me habían visto un montón de personas, hasta los que no sabés qué estaban haciendo ahí porque no tenían nada que hacer ahí, y ahora todo eso cambió, o sea, si vos te vas a sacar la ropa, se quedan como los jefes de cada área, ¿viste? El cámara, el iluminador, o sea, no hay gente que no tiene que estar, hay un montón de cuidados y de protocolos que no existían antes, eso es genial. ¿Vos sabés que me acuerdo, te pregunto a ver si es así, de otras veces que hemos charlado, cuando hiciste el video este de Maná, ¿tuviste una situación ahí que tenías que besar a una chica y el director fue un poco brusco? Sí, lo que me pasó, yo también tenía 20 y pico de años, estaba empezando a laburar y fuerte, digamos, y tenía también un guión y el tipo empezó a decirnos, agregar cosas que no estaban en el guión. Mi personaje, era un personaje, bueno, que estaba con su novio, hacía el amor con otro tipo en el baño y bailaba con otro, pero de repente me dijo, bueno, y ahora bailá con esa chica y dénse un beso. la chica que era una extra se puso pálida de la vergüenza, digo, y yo le dije, no, bueno, pero eso, yo me sentí expuesta, digo, pero tampoco es que improvisemos con vos apretándote a todo el equipo, digo, no sé, claro, y con él, y con él, y yo lo veía al tipo que estaba como, viste, como raro, y yo le dije, no, bueno, pero él me dijo, pero que te gustan las chicas, que te da vergüenza y que no se me empezó a psicopatear una cosa espantosa, la chica se puso mal y yo, que siempre fui como un poco más, así, más de ir al frente, dije, no, dale, vamos a, ya está, deja, dale, dije, porque el tipo empezó así como, dije, pero como que ganó lo que él quería, yo pensé que yo le gané, pero él me patoteó, pero me ganó él, la cuestión es que lo hice, que yo después me sentí medio mal con eso, es más, que una escena que me sacaba la ropa y me prometí, me dijeron que no, que no se me iban a ver las lolas, pero que sí se veía como el costado y qué sé yo, y cuando veo el monitor, voy al monitor, se me veían los pezones, o sea, y me acuerdo que la vestuarista, que yo había llevado una vestuarista mía para que me cuidaran, me decía, no me veía el teléfono, y yo digo, bueno, pero alguien diga algo, nadie decía nada, viste, bueno, lo que les quiero contar que es muy interesante es que después de mucho tiempo, esto fue a los 20 y pico, 20 años después, yo como lo conté con vos y lo conté en varios programas, voy a cenar con una amiga a un restaurante, estábamos las dos con el pañuelo verde, la cartera a full, una actriz, Laurita Novoa, y entro al restaurante y está el director. No. ¿Es argentino? Sí, sí, es argentino, entonces lo veo y lo primero que tenía fue, hola, ir a saludarlo, pero porque claro, mi recuerdo, viste, yo ya, después te digo, no, Julieta, o sea, no lo podés ir a saludar, entonces hice así, me fui a la mesa central y le dije, boludo, le conté a mi amiga lo que estaba pasando y el tipo, cuando termina de comer, se levanta, se acerca a la mesa y me dice, disculpame, Julieta, te quiero, simplemente me quiero acercar para decirte que yo no sabía que te había sentido así, no me di cuenta, no sé, que te quiero pedir perdón, te pido perdón por lo que pasó y yo lo miré y pensé, no le puedo decir, no, está bien, no te preocupes, le dije, ok, disculpas aceptadas, gracias por acercarte y decírmelo y el tipo se fue y nos pusimos a llorar con mi amiga la dos como diciendo, guau, cómo está cambiando todo, normal, yo no sé si lo hizo simplemente por la galería porque tenía que, en el contexto, quería que yo dejara de contar las lácteas porque aparte yo nunca lo nombré a él, yo nombré el video, pero bueno, se sabía que era él, pero sea por una cosa o por la otra, el tipo se acercó y me pidió disculpas y bueno, creo que dijo, tú, no lo va a volver a hacer. Estuvo bien. Yo me acuerdo de esto hace medio siglo, yo tenía 20 años y un director, yo tenía que hacer una escena donde sí se me veían las lolas y de golpe me dice, bueno, ahora tirate en el suelo toda desnuda y le dije, ¿qué? No. Entonces digo, no, no lo hago, no lo hago, no lo hago y entonces me traen una actriz toda llena de celulitis. Para que haga tu doble. Claro. Para que haga mi doble. El doble de cuerpo. Para que se tire en el suelo porque no se le veía la cara pero la gente iba a pensar. ¿Lo hiciste? Lo hice, lo hice. Mira cómo te convenció. Pero pará, bueno, pero te quiero mirar. pero esas son las copasadas. Claro, esto hace 50 años por eso aclaré antes de... Igual yo he hecho de... A mí no me parece sacarse la ropa que sea como un problema. He hecho cosas que después las vi y dije, uy, qué fuerte. No siempre tiene que ver con eso la incomodidad. Tiene que ver con la incomodidad de cada uno. A mí me parece que está bárbaro si uno se siente bien. No es que ve una mina que digo, una colega que se saca la ropa y digo, uy, pero yo nunca me sentí tan cómoda en bolas de frente a una cámara. No sé cómo. No, no, no. No, nadie. Hay mujeres que se sienten más cómodas. Hay gente que se siente más cómoda con su cuerpo. No, no es mi caso, pero sí me pasó de estar dirigida por gente, no sé, me pasó con Estaniaro, me pasó con Caetano, me pasó con mi hermano Luis, me pasó con Constanza Novik, que era la directora de esta miniserie que te digo, en donde les dije, ¿qué necesitas? Lo hago. ¿Qué necesitas? Lo hago. Sí, como que confía a Zitana. Confío plenamente en vos. Y me acuerdo que el día ese de esa escena que te digo que estaba esta mina controlando todo, yo la situación, yo estaba con una cinturonga arriba de ver a Espineta. O sea, era tremenda, era muy fuerte. Y yo hacía así, y mi amiga se llama, le digo Coca, entonces le decía, Coquita, ¿necesitas algo más? ¿Está todo bien? ¿Querés que haga algo? Como era entrega absoluta. O sea, lo estoy haciendo para vos, ¿qué necesitas? También pasa eso, como que si siento que estoy en un contexto en donde eso está contando algo, que estaba recontando algo. No era una escena, era una escena que estaba contando algo, como una mina repatriarcal, ¿viste? Una mina que estaba haciendo lo peor de los hombres. Entonces, había que hacerlo así y había que hacerlo de verdad. Y ahí no me importa mucho. Obvio, todas queremos que se nos vean más o menos bien, pero no estoy pensando tipo, se me vio la teta, sí, se me vio la teta y se me pueden ver cosas y no sé. Los hombres también igual. He visto hombres más incómodos que mujeres. Sí. Los hombres re incómodos. re incómodos, re incómodos. Re incómodos. Muchos más preocupados que una mujer de cómo se les ve todo. Y les cambió, las cuatro son madres, vos, abuela, ¿les cambió la mirada de sus hijos o de sus nietos ante la eventualidad escena de sexo o de desnudo? No por uno, sino por la mirada. Bueno, yo les decía antes, yo los ojos de mi hijo mayor llenos de lágrimas a los 14 años, vieja, no te desnudes más, me mató, la tengo acá. O sea, a mí nunca me dijo nada de mi hijo, pero tampoco me vio tanto. Yo con el tema, yo no he hecho tantas escenas, bueno, las novelas, pero siempre hice escenas como más puritanas, por decirlo, más, no sé, nunca me animé mucho a eso. Me hubiera, en algún punto, he hecho algún desnudo de la cintura para arriba o de la espalda en una cama con poca luz y esas cosas así y he hecho escenas de sexo, pero nada muy, por eso, porque soy muy cuidadosa con el tema de para qué, qué cuenta y qué no. Igual, en el tema total no sé si no existe o sí. Sí. Y su mitad se tiró al suelo, estaba... No, bueno, pero me tiraba al suelo, pero no se me ve. ¿Total, total? Sí, de igual a veces te ponen una cosa que decís, ¿sabés qué? Para ponerme la mitad de una bomballa pegada con cinta, me siento más expuesta, prefiero estar, ya está. en culo. Claro, porque con un coso que te... Con el John Flex acá hay cosas, se ve la mitad de la bomballa, solo se ve el lateral y decís, me muero de estar así con alguien, como que me da más pudor el... Nosotras lo hacíamos, como el oso. Pero sí lo tenés que hacer, porque al tipo también no le dejan las cosas. pero nada, eso es muy gracioso igual. No, también me ha pasado así el tipo de la cintura para arriba desnudo y el chabón arriba como ¡wow, wow! Y vos, ¡wow, wow! Y en el medio un almohadón, ¿viste? Porque si no te necesitan megan bolasas. Por eso son buenos actores que te dices. Si no te... Uno tenés el sexo sola, como que después de la plana, no sé qué, pero tipo yo sola. ¿Cómo vos sola? Sí, la cámara encima tuye. Sí, acá. Y vos, mmm, mmm. ¿Cuándo les pasa que es rarísimo, que me ha pasado no con mi hijo, pero sí con parejas que se reofenden al ver algo y uno no, o sea, yo no recuerdo, de haber sentido absolutamente nada nunca en ninguna escena de sexo. Es más, me olvido si me dicen qué tal besa. No sé. No hay algo menos atractivo. No sé, y aparte es como que se me borra al segundo, es como que eso no pasó. ¿Nunca hubo atracción con ninguna pareja televisiva o en cine? No, no les creo, si dicen que no, no les creo. No les creo. Muy bien, Pero no por hacer una escena en la que te besás. No, capaz que... No, a veces tenés onda con el que hace, qué sé yo, de tu amigo. Digan todas que no convencida porque mi mujer es actriz. Yo no hice de pareja de nadie que me haya resultado. La otra Gonzalo Heredia es un churro barro. Cállate la boca. Pero ella, ¿qué te dice que no? ¿Qué me va a decir? No, igual a mí realmente... A mí no me gustan los actores, entonces no me enamoro de ella. No, pero si es un rasgo besar a quien no querés besar. No, la verdad que en general eso no... Besar a alguien no te lleva a que te guste o que te haya más posible. Eso seguro que no. Y es verdad que hay algo ahí de como una cosa de intimidad que... No existe, no hay intimidad. Pero si es verdad que en algún momento te puede pasar de trabajar con alguien y alguna vez te puede pasar que justo tenés onda. No debieran. No habían nacido, pero Rolando Rivas duró dos años y yo hice uno. Lo que pasa es que también había algo de Rolando Rivas. ¿Pero te gustaba? No, no, estaba muy enamorada de José, pero bueno, se creó un... Era como que todo el mundo quería que pasara, ¿viste? Claro, eso sí pasa, sí. Cuando se crean esas energías muy fuertes y... y bueno, nada. Qué presión, ¿no? No, me fui al año. ¿Por eso te fuiste? Claro, que fue un exitazo. Me fui porque me sentía... La gente quería que estuvieran juntos. La gente quería, quería y había una energía, ¿entendés? Además eras muy jovencita. y yo tenía 20. Sí, 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 ya era madre. Igual, la mejor de todas es Solita que tuvo una relación sexual arriba de un caballo. El otro día lo escuché eso, yo no lo vi, con la por. Con Osvaldo la por. Con Osvaldo hicimos de todo. Ay, con Osvaldo, por favor, Osvaldo inventaba cosas. Actores y acrobatas. ¿Eh? Sí, estaba loco, está loco. Este, no, sí, nos divertimos mucho. Pero qué incómodo. Era más imposible, yo estaba atarrada. Pero no era de verdad. Sí, sí, no era de verdad. Sí, no me tiene verdad. ¿No galopaba el caballo? ¿Eh? ¿No galopaba el caballo? No, bueno, ya le comenté. Pero cómo era, estaba un caballo parado. ¿Y se le ocurrió a Osvaldo eso? Todo se le ocurrió. Ay, Dios mío, ha pasado 20 años. Es una imagen de telenovela espectacular. Qué genial, Osvaldo. No, es genial. Hace un rato, vos solita hablaste del ego, ¿no? Qué peligroso, que hay que tener cuidado con el ego, actrices, actores, este mundo del espectáculo. El gran ejercicio en este oficio es la humildad. Si te la creé, fuiste. Pero, a propósito del ego, ¿cómo les afecta a ustedes la crítica? ¿Les duele, no les duele? A mí me duele. ¿La soportan? ¿La crítica de quién? La crítica en general. Puede ser una crítica constructiva o despidada. Lo que pasa es que las chicas ya no tienen más crítica. Ahora no hay más. Ya no se leen más las críticas. Pero las críticas malas en teatro antes te mataban una obra. Obvio. Es que la crítica te hundía o te levantaba una obra. eso es tremendo. Ernesto, yo hacía eso, digamos, tenía ese poder. Eso es tremendo del teatro, que yo había hecho poco. Y salís y es como, cuando hiciste reír mucho a la gente, no sé si, con esto de no creérsela, son los únicos momentos, después llego a mi casa y ya me olvidé, pero del teatro al estacionamiento soy Gardel. Nunca les pasó de salir y decir, caminás con el pecho inflado. Y ahora entiendo por qué los cómicos, viste que son muy pedantes a veces los cómicos, y ahora los entiendo, porque hacer reír es como, ah, soy una genia. Escuchar la risa de la gente en el escenario y seguir hablando y escuchar cómo creces, es como, ah, bueno, listo. Y te provoca lo mismo generarle la lágrima, la emoción. Sí, lo que pasa es que lo ves menos, porque no lo sentís. Lo que tiene el drama es que es el silencio. Pero ese silencio, cuando escuchás. El silencio, alguna sonada de nariz. Y cuando escuchás la sonada de nariz. Y el aplauso al final, o esa pausa en el drama, esa pausa antes del aplauso, porque quedaron como, y el aplauso empieza poco y llega como, vos decís, ah, pero la gente todavía está como, como conmovida. Es hermoso. Y cuando se supone que es un momento re triste, la gente se ríe igual decir, no están entendiendo la verdad. Manga, está todo bien, pero no se rían. Se tienen que conmover. Gracias a las cuatro, gracias a ustedes por estar del otro lado, nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.